Pero si tenemos el radicalismo que también se define como movimentista No, 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 el radicalismo tiene una parte auténticamente democrática el partido, la unión radical empezó con Alem en contra de la oligarquía conservadora democrático tiene su ala democrática y tiene su ala populista Yrigoyen es el primer populista de la historia argentina no populismo como después fue el peronismo un populismo suave, digamos, un populismo light un populismo que respetaba pero fue populista completamente él no creía en los partidos, ni siquiera en el radicalismo él decía, el radicalismo no es un partido hay que decir unión cívica radical la unión sustituía a la palabra partido ya vemos él no creía en el congreso jamás fue a una reunión del congreso mandaba el vicepresidente a abrir el congreso nunca, ¿por qué? porque en el congreso estaba la oposición y la oposición era el enemigo la idea de que los opositores son enemigos todo eso es el populismo y estaba en Irigoyen las provincias que habían sido que había perdido el radicalismo fueron intervenidas con los interventores es decir, que eso fue el primer populismo no hay vuelta de hoja no hay vuelta de hoja pero después de esta Alvear era democrático Ortiz era democrático y hasta el propio justo que fue un dictador pero un dictador que trataba que se puso en la guerra de parte de los demócratas y no de los fascistas eso hay que reivindicarlo y que trataba de terminar con la sociedad fraudulenta aunque él había subido por faulé ese es el radicalismo que uno puede reivindicar Alfonsín era un demócrata obviamente en el caso del juicio a las juntas pero con un toquecillo populista toquecillo populista en lo económico sobre todo que es lo que lo llevó a la derrota ¿no crees que los discursos incendiarios de alguna manera entre comillas los subrayo de Alfonsín no eran algo populistas? un discurso de Alfonsín yo no los escuchaba a todos porque no me parece que fueran piezas teóricas importantes un discurso que fue extraordinario que pasó a la historia es el famoso discurso del parque norte cuando ya estaba en la crisis económica final donde dijo algo que es totalmente reivindicable estamos en el fin del populismo eso no lo escribió ese discurso ese discurso no lo escribió Alfonsín obviamente lo escribió Portantiero que era un pensador lamentablemente desaparecido era un gran pensador marxista creo que él y a alguien más pero y Alfonsín lo leyó porque estaba en medio de una crisis y algo tenía que decir pero no estaba convencido él no estaba convencido él porque después ya caído ya caído en la oposición en reportajes le preguntaban ¿cuál es el economista que usted prefiere? y él decía podría haber dicho su ruir que mal que mal trató de sacar no decía Grifo Grifo que era una economía típicamente populista que llegó a la inflación y terminó en la hiperinflación y él y decía vas aún decía Grifo y decía